¡Hola amigos! Otro video de Counter Strike Un poco medio Global Offensive Y bueno, estoy jugando en modo single player con bots solamente Bah, no estoy haciendo player porque es con bots Pero... Le explicaré por qué estoy jugando single player Porque este juego me lo compré pirata Y dije, va... Eh... Como es pirata no puedo jugar Pero por lo menos no me tuvo que descargarle Y pasar todo el tiempo, eso me tarda La descarga original Que tarda... Me tardaba como dos horas Y ahora el juego me lo compré pirata En tres minutos En tres minutos me lo pude descargar Bah, instalar en realidad porque no hace falta la descarga Solo hace falta la instalación A ver este... En equipo En equipo Siempre vienen por acá También tengo que... Vigilar esta parte A ver por donde vienen... Uh... Allá... Allá arriba hay Está... Partida ganada por los... Terror... Por los terroristas A ver... Vamos a ir con esta arma... Primaria... A ver... Acá... Vamos a darle a... Uh... Uh... Voy a arrastrar el ojo con la pipa Ahí está... A ver... Ahí... 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 Soy un crack No estoy jugando en modo multiplayer Como les dije A ver como vamos... Uh... Todos se murieron Quedo yo solo, quedo yo solo Eh... La patria depende de mi la patria Y pongo acá en la... En el altar que hay Por acá se va... Me va a hacer... Más... Fácil A ver... Salto de acá para acá Ya me vieron... Están... Por... ¿Dónde están? Ahí... A ver... Hay dos muertos... ¿Cuántos quedan por matar? Uno... Tengo que localizar primero... A ver... A ver... Está por acá... Tengo que localizar primero... A ver... La puta madre... Mirá que lo había visto, eh... Mirá que lo había visto, eh... Mirá que lo había visto, eh... Que la puta madre... Uno a uno... Si uno a uno... A ver... A ver... A ver... Perdonen que... Que no hable, que estoy concentradísimo acá... a ver si hay uno por allá, no, no, vamos a ir por acá, ahí, la punta es que también, es que, ah, me mató el tipo, yo pensé que me caí un, no sé, también tiene buena puntería el tipo, los bots tienen buena puntería, a ver, esta, que, me gusta esta, esta es la mejor, pero en la mayoría de los casos pasa mejor, y yo estoy olvidado de, como se dice, de Happy Wish, lo estuve perdiendo todo, todo, así que dije, ah, solamente gane uno de esos, Chow's War, que les decía que soy bueno, fue los demás, y aparte con el lag, porque grabo capacidad tuyo, sin capturadores, no tengo capturadores, no tengo capturadores, la que mandaba, un carajo, ya me da la bienvenida esto, eh, la puta madre, mira que caí, eh, mira que caí bien, queda uno, Shuri, 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 puta madre, Shuri la concha, vamos a ustedes a uno, perdón si se ve ese mensaje de activar ahora, a ver, me voy a tirar por acá, con esta ya quiero matar, con esta, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿y qué me mató? No te lo puedo creer, cuando me he cerchado ahora encima, mira ese colegio, ah, mira mi equipo, a ver, vamos, 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 está durando bastante el video, me parece que en un ratito lo corto, porque si no me va a tardar el youtube, termina, termino, termina esta partida, espero que termine rápido, porque faltan 4 minutos 51 segundos, voy a tratar de, de jugármela, ya, esto es tiempo, el tiempo que a ver, voy a jugar, voy por dos lugares, a ver, terror it's win, vamos todavía, a ver, ¿cuánto vamos?, 3 a 3, les cuento por qué voy mal, Porque me están dando lag Por eso voy mal Y yo estoy acostumbrado a Que la compu mande rápido Que el counter mande rápido El counter Me anda lag Y ese counter si me anda lag Cuando estoy grabando Los demás no Este si A ver A ver Vamos a ser sinceros Vamos a ir por acá Este lado Me la paso re bien Por acá Sin que me mate Claro Vamos a saltar al agua Y también mirá que le pegué tiros A la próxima me compro una Una de estas Para ganar esa línea de nombre Me estoy descargando el counter global offensive Para jugarlo En línea Después si quieren Hago un video mostrándole El low torrent Mostrándole el torrent Si se lo quieren descargar Juguen conmigo El video lo preparo ahora Cuando termino este Y le pongo Musiquita de fondo Me descargo música Sin copy Like Y se la pongo de fondo Tan tan Bueno Ok Falta 3 minutos Con 47 segundos Yo no quiero hacer algo tan largo El que primero llega Llega A Cinco Gana El que primero llega A cinco Gana Así que A ver Voy Me voy a comprar De rifles Me quiero comprar Este Soy bueno En el counter En el counter 1.6 Era re pro Con este A ver Mate 10 veces Seguidas A un amigo Con este Así que Un amigo Que era pro Jugaba en línea Jugaba Tenía el counter Prendi Ya tenía un server Pero demasiado pro Lo maté 10 veces Enseguida Con esto Todavía no Necesario gastarlo No lo gasté No lo gasté Ni una bala Con 10 Les voy a explicar Por qué solamente Tengo 10 balas Porque Con 10 Con 10 Ya Con 10 Ya estoy Todo hecho Bueno Ya mate a uno Solamente Solamente Hasta ahora Tengo 9 balas Como vieron Es alpepe Tienen muchas La puntería Con esto Es Mortal Mía Te acercas a mi Y terminas Con headshot Depende Si estas muy cerca Si headshot A ver Falta uno A ver Y Hasta la próxima Eh Tengo que ver